EY 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 EN PILAJOT EY 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 EN PILAJOT Y QIEN SALE QUIEN SALE? Sale el MAHE Sale el MAHE 3 2 1 Bien Te conozco desde niño desde que te las escribías Donde bajabas a cualquier colectivo y te esforzabas todos los días Si yo te he visto, cuando creías que hacías poesía Tú no creciste y no estás el niño de aquella profecía Porque en la vida todo es un proceso No siempre vas a cablar hueso, subes de peso Tienes que seguir en eso, no dejar de irlarte Siempre mirar hacia el peso de frente Porque tú no sabes a quién tienes enfrente El que salió que entre tanta gente Siendo oyente, ahora corramos consecuentemente Yo conozco a cualquiera que veo y vengo de frente En realidad no me importa persona Yo invento cosas todos los días dentro de mi mente A veces se raya, a veces me dice, eres elocuente A veces me fallo a mí mismo, pero acepto unir ese presente Acepto también el presente, pero vivir tanto que en el presente Mirando el pasado que te arrepientes ¿Qué hacer cuando tu futuro te miente? No sabes lo que me puede que decir Yo nacido pa' vivir, pa' sobresalir, no para exigir Tú solo estás para con la gente poderte medir El futuro es algo que no sé, solamente lo dejo de lado Es que yo no vivo para del recuerdo Yo vivo del futuro pa' ser recordado No lo sabes, hermano No sé si tú lo has notado Es que yo sigo el tiempo y no me importa Es efímero, por eso sabes que hay formos con el hemisferio No, ¿por qué te has equivocado? Te has equivocado Vives el futuro por lo recordado Yo vivo el presente, nadie me quita lo que he gozado Y en cambio tú, mirando la luz Yo se fue porque no es común He visto muchos como tú Pero igual se me van en un ataúd Tiempo Aplausos gente para la batalla El jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Vas a hacer un aplauso para el mundo